La parroquia Carigán, según explicación del concejal Darío Jaramillo, estaría delimitada de la siguiente manera. Desde la ribera occidental del río Zamora, tomando como base la calle Velasco Ibarra, que es la que une la paz con el redondel de las pitas, sube por la vía Cuenca, dividiendo las pitas 1 en la parroquia Carigán y pitas 2 en la parroquia Sucre. Sigue por el eje de la misma avenida, se continúa en sentido occidental, en donde se toma el sendero que separa las barriadas conocidas como Belén y Congoya. Siguiendo por dicho camino hacia el sur, hasta interceptarse con el eje de la avenida Isidro Ayora, o vía a la costa. Mientras que para separar Sucre de Punzara, Jaramillo señaló que se han tomado elementos determinantes, como es la quebrada Chuchuaico y la avenida Eugenio Espejo. Por esta vía, siguiendo su eje en dirección al noroccidente, a la altura de las coordenadas 6961-9555, para tomar la vía conocida como Camino Antiguo al sitio Huaychipambo, hasta interceptarse con la línea imaginaria del perímetro urbano. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordóñez. Hasta la línea imaginaria que...